Y es que una gran feria comunitaria desarrollaron en la capital cubana los delegados al 13º Encuentro Internacional de Estudiantes de Psicología. La actividad clasificada como una de las más relevantes de esta cita concede la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana y será del 6 al 10 de mayo. Con el objetivo de promover el bienestar psicológico y fomentar habilidades para un mejor desarrollo de las vidas cotidianas de las personas, la gran feria comunitaria del 13º Encuentro Internacional de Estudiantes de Psicología tuvo lugar en el Parque Carlos Aguirre de La Habana. No es una ciencia que se encierra para sí, es una ciencia que está al servicio de los niños, es una ciencia que está al servicio de los jóvenes, de los adultos, de las personas mayores y que hace un espacio renovador, pudiéramos decir, para seguir creando psicología, para seguir construyendo una psicología que permite el desarrollo humano. Este ejercicio se llama cartografía corporal o mapeo corporal. Es como hacer un ejercicio sensibilizador y consciente de cómo sentimos en nuestro cuerpo diversas cosas. En este caso, yo lo quise enfocar a cómo sentíamos la psicología en nuestro cuerpo y cómo hemos sentido la violencia en nuestro cuerpo. Cómo la hemos sentido, la sentimos o creemos que la podemos sentir, porque es una línea de tiempo realmente que lastimosamente no acaba. Entonces, es ir identificando en nuestro cuerpo, sin separar mente y cuerpo, sino entrelazándolo como una sola unidad. Talleres desde esa metodología participativa, reflexiva, donde llevamos justamente estos temas que les comentaba relacionados con la violencia, con los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, con el consumo cultural y su impacto en la vida y demás dudas que para ellos pueda existir a su edad, en su edad en desarrollo. Se han realizado trabajos referentes al acoso laboral, la violencia de género, el piropo como una práctica cotidiana, desmintiendo un poco lo que hay en torno al piropo, trabajos sobre masculinidades, sobre feminismos negros, sobre diversos temas. Delegados provenientes de otras provincias cubanas y de 26 naciones, pusieron al servicio de los miembros de la comunidad habanera, donde está enclavada la Facultad de Psicología, sede del evento, las experiencias adquiridas en sus campos de estudio. Que nos permite poder conocer cada una de las investigaciones que realizan los estudiantes de la República de Cuba, que se interactúa de manera profunda y participativa en cada una de estas, demostrando un nivel avanzado en lo que es la ciencia y la investigación. Creo que es una oportunidad que debería hacerse más a menudo, donde diferentes proyectos o diferentes facultades de las universidades puedan estar compartiendo. Bien, he cantado, he jugado, me compraron esto. Ha sobrecumplido las expectativas, yo soy estudiante de segundo año, y entonces conocer más sobre lo que está pasando en materia de psicología, en todas las ramas de la ciencia, no únicamente en el país, sino también a nivel internacional, intercambiar con profesores, pero también con estudiantes, súper enriquecedor y emocionante. Hace más de dos décadas, cada edición del Encuentro Internacional de Estudiantes de Psicología realiza esta feria donde confluyen diversos saberes de interés para todos los grupos etarios. José Luis Álvarez Suárez, Canal Cubano de Noticias.